Buenas noches, Noctámbulos. Conan se encuentra con Negeba. Apaga la luz, toma asiento, que empezamos. Conan el Bárbaro. Conan el Rebelde, de Paul Anderson. Capítulo 18. Una añagaza en Tello. Los combatientes regresaron en el silencio grande y deslumbrante. Preferían evitar la plaza, pero cuando, ocultándose tras un montón de escombros, echaron un vistazo, solo vieron los restos del caballo y de la hiena. Ningún reptil habría podido aguantar el calor del mediodía en el desierto. Los colmillos de la bestia habían hecho mella en las armas de Conan, pero Falco pudo recobrar su sable y su escudo. Con la ayuda de su camarada, siguió adelante con obstinación, cojeando. Ya habían recorrido más de la mitad del camino de vuelta, cuando un violento sonido metálico quebró el silencio. Sintieron una fuerte emoción. Aquello no era el feo rebusno del cuerno de un maco, sino un toque de trompeta. —¡Hola! —gritó Conan—, estamos aquí. En aquel momento, Falco se veía tan abrumado por el dolor, que apenas si podía farfullar su propia respuesta. Un jinete dobló una esquina a trote rápido. Les vio, y se detuvo con tal brusquedad, que los cascos de su montura levantaron polvareta. Era Daris, sucia de sangre, con el vestido hecho jirones. La muchacha dejó caer su lanza, saltó al suelo, y corrió por la calle, con los brazos abiertos. —¡Conan! ¡Oh, Conan! —gritaba alegremente, entre lágrimas y risas. El cimerio la tomó en brazos. La joven siguió gimoteando al tiempo que le besaba, pero cuando vio lo que Conan había dejado sobre un plinto, para poder tener ambos brazos libres, se soltó. El asombro y la devoción la iluminaban. Se arrodilló. —¡Es el hacha de Barangui! —le temblaba la voz. Conan asintió. La joven miró a las alturas. —¡Mitra, te damos las gracias! —Al levantarse, habló con ansiedad y orgullo, a un tiempo. —Y tú eres el portador del hacha, el libertador, tú mi caro amado. El cimerio sabía que habría tenido que alegrarse por su triunfo y por el júbilo de Daris, pero las punzadas que sentía en los huesos se debían solamente al cansancio. Por lo que fuera, el mal humor que se había esfumado durante la batalla, volvía a dominarle. ¿Quién era aquella muchacha para decir que Conan era suyo? ¿Y qué clase de soldadesca idiota se veía condenado a dirigir? Todos habían supuesto despreocupadamente que una sola arma, por lo que el bárbaro había arriesgado su propia vida, que pertenecía a Belit, les daría la victoria. Aquella actitud hacía casi segura su derrota. —Habría tenido que alejar el arma de una patada. —¿Qué estás haciendo aquí? —le preguntó. Daris dio un paso atrás, confusa. —Pues he venido a buscarte. —¿Cómo ha ido el combate? —Destruimos a muchos enemigos, pero nuestras bajas han sido terribles. —Ya nos dábamos por muertos. —Entonces de pronto, todos se han desplomado. —Han quedado inmóviles. —Como inofensivos cadáveres. —La tormenta ha dejado de soplar. —Ha vuelto a brillar el sol. —Y en ese momento, he sabido que habías triunfado, Conan, pero también podías estar herido, o algo peor. Casi tímidamente, Daris le tocó la herida que le había hecho a la bestia voladora. —Tenía que curarte esto. —No es nada —exclamó Conan. —La sangre ya ha empezado a coagular. —¿Y los hombres? —La mitad deben de estar muertos o malheridos. —Los más robustos están exhaustos, aturdidos. —He pensado que tendrían que reposar durante un rato. —El simerio frunció el seño. —Así, te has marchado por tu cuenta, dejándolos solos, sin saber con qué peligros te encontrarías. —La única mujer del mundo capaz de comandar un ejército es mi Belit. Daris palideció como si Conan lo hubiera abofeteado. Apretó los puños, y se quedó tensa, más temblorosa. —Bienvenida, princesa —dijo Falco entre jadeos. Como no podía apoyarse en nada, se tenía en equilibrio sobre el pie sano. —No, no deberías reñirla, Conan. Es una joven valerosa. Se acercó a ella tambaleándose, tropezó y cayó al suelo. Se le escapó un gemido. —¿Estás herido? —exclamó Daris. Se arrodilló al lado del joven. —¿Qué te sucede? ¿Te duele mucho? —le acarició la frente. —Mi pobre muchacho. Conan ardía de ira. Se felicitó a sí mismo por lo bien que la ocultaba, y dijo con calma y frialdad. —Tiene una herida en la pierna. Se curará. —¿Pero por qué te preocupas tanto sin necesidad? —Dale tu caballo y monta detrás de él. —No, que vaya el solo a caballo, y nosotros le seguiremos a pie, dijo Daris poniéndose en pie. —Haz lo que te digo, ladró Conan. Quiero que vuelvas de inmediato a tu puesto. Haz que los hombres se pongan a trabajar, que atiendan a los heridos, y se preparen para ponerse en camino. —Tenemos que alejarnos de aquí antes de que llegue el ocaso. —No lo entiendes, listilla. Yo regresaré a pie. Daris le miró largamente, se mordió los labios, y fue por el caballo. Conan ayudó a Falco a montar. La muchacha se subió sobre las ancas, y se agarró a la cintura del ofirita. Sin decir palabra, se marcharon. El bárbaro se quedó malhumorado, entre las ruinas, bajo el sol incandescente. Para sus adentros, le deseó buen camino de retorno a Daris, aquella guasona ligera de cascos. Al fin murmuró un juramento. Cargó con el hacha sobre los hombros, y se fue a pie, en busca de sus compañeros. Durante un rato, solo sintió a su alrededor, el bochorno, el silencio, el débil crujido de la arena bajo sus botas. No reconocía los edificios que iba dejando atrás. Probablemente, se había metido por otro de los caminos de aquel maldito laberinto. Da igual, bastaba con que siguiera la dirección general correcta. Se encontró con una fachada erosionada, pero que aún se mantenía en pie. Al acercarse, vio un rubí, grande como un puño, incrustado sobre la puerta de entrada. Relucía rojo como la sangre, sobre la negra pared. ¿Por qué nadie se lo había llevado cuando la ciudad fue abandonada? ¿Debía cogerlo él? Una figura apareció en la puerta. Conan reprimió un grito. Agarró el hacha y se agazapó. Se le erizó hasta el último de los cabellos. Se oyó una carcajada dulce y melodiosa. ¿Cómo? El portador del hacha se asusta. Y además de una mujer. ¡Qué vergüenza! Pero no te preocupes. Solo soy la pobre Negepa. Estaba de pie, deslumbrante de belleza, y apoyaba la mano en su cadera con lasciva insolencia. Sus ojos y su sonrisa seducían. El vestido que llevaba puesto, tejido con plumas marrones y doradas, que le ceñía el cuerpo desde los senos hasta las caderas, obligaba a contemplar todas las curvas de su cuerpo. Dijo con voz Cantarina. Contempla mi cuello, mis dedos, todo mi cuerpo. Mira, no llevo puesto el talismán. Tampoco me serviría de nada si quisiera emplearlo contra ti. Piensa en lo que le ocurrió a Totapis. El hacha es eficaz contra cualquier magia que ataque a su portador. Seguramente Parazán te dijo que, mientras blandas el arma sagrata, eres invulnerable a la brujería, siempre y cuando no te rindas a sus engaños, pues entonces podría atacarte desde dentro. Te repito su advertencia, para que entiendas que no quiero hacer daño a un hombre como tú. Entonces, ¿qué quieres? Le respondió Conan ásperamente. Dejeva se encogió sensualmente de hombros. No voy a insultarte con mentiras. Vine aquí con Totapis, con la esperanza de detenerte. Pero tu destino será demasiado fuerte. No, tú mismo eres fuerte, o Conan el Magnífico. Has conseguido el hacha. Has matado a Totapis después de todos los siglos que había vivido con poder. Vas a obtener una victoria que sacudirá hasta sus cimientos, la casa de sed. La caída de mi dueño me ha dejado abandonada. Mis hechizos me fallan. Mi torre se encuentra lejos, en Kemi. Ya no me quedan pociones. Mi diosa me ha abandonado. Si me quedo aquí, moriré esta noche de manera miserable. Si huyo al desierto, moriré de manera miserable mañana. Y me pides ayuda, tú. Dejeva irguió el cuerpo. No te voy a implorar. Conan se vio obligado a admirar su firmeza. Tienes muchos motivos para querer vengarte de mí. Pero yo, por mi parte, tengo mucho que ofrecer a cambio de mi vida. Soy una experta sanadora. Todavía conozco los hechizos, así como maneras de protegerse contra ellos. Puedo contártelo casi todo acerca del rey mentufera, sus fuerzas, sus oficiales y sus planes. Información que humillar de espías no podría conseguirte. Que puedes salvar la vida de incontables tallanos cuando llegue el enfrentamiento final. Conan frunció el ceño. No sé qué desprecio más. Si una bruja o una traidora. Declaró, pero sus palabras carecían de fuerza. Qué encantadora mujer. Yo no juré lealtad a nadie salvo a mi diosa. Y ella tiene devotos en muchos países. Respondió Negepa. Sin embargo, te prometeré fidelidad. Si te muestras clemente. Y jamás dejaré de cumplirla. Todo lo que puedo hacer. Todo lo que yo soy. Será tuyo. Solamente tuyo. Conan no decía nada. La sangre se le agolpaba en las sienes. Y con qué alegría me entregaría a ti, yo misma. Siguió diciendo. No hay ningún hombre en el mundo semejante a ti, Conan. Tómame como esclava. Pues me llenarás de júbilo. Se acercó lentamente a él. La luz del sol abría a su lado surcos en sus rizos negros. El calor le arrancaba una fragancia que abrumaba los sentidos de Conan. Le rodeó la cabeza con sus suaves manos y susurró. Ven, deja que te enseñe algo. Aquí dentro hay un lugar agradable que dispusieron para los que te esperábamos. Encontrarás agua para lavarte, bálsamo para tus heridas, ropa limpia para ventajes. Y luego, oh, ya comprendo que no osas quedarte aquí, pero tus sombras tardarán algunas horas en poder partir. Tengo vino y fruta conservada fría para que te refresques, una cama para que te relajes y a mí misma para tu servicio. Le besó como ya había hecho en Kemi. Conan volvió a cargarse el hacha sobre el hombro y le correspondió. Durante unos minutos se abrazaron como en una resplandeciente catarata. Al fin la mujer se escabulló, dio un brinco hacia el edificio y le indicó solo con gestos que la siguiera. Conan la siguió. Un terremoto le recorría el pecho. Como ella le había prometido, encontró un interior fresco, sombreado, bien amueblado. Se podía pasar por alto una molesta brisa que venía del techo. El cimerio pensó que no podía permitir que la encantadora criatura pereciera, y porque no había de gozar con ella. Si al hacerlo hería a Daris, le daba igual. Era la propia Daris quien se lo había buscado, y ciertamente Negeba podía ser una excelente aliada. Por supuesto, Conan no compartía la candidez de Falco. Examinó la habitación de uno a otro extremo. Vio que, tras una puerta interior, solo había escombros, pues aquella parte del edificio se había derrumbado. Negeba no podía ocultar nada allí. Solo encontró lo que ella misma le había dicho. Una mesa cargada de jarras, jofainas, cuencos, ropa de lino, un par de sillas, una cama amplia y mullida. Dejó el hacha en el suelo, siempre a punto de agarrarla, y bebió un trago de agua. Su sabor parecía muy puro, y no le pareció que la mujer pudiera haber traído venenos consigo, pues había ido con la intención de colaborar en hechicerías mucho más poderosas. «Desnúdate», le murmuró Negeba, cuando hubo saciado su sed. «Estoy ansiosa por atenderte». Las manos de la hechicera le ayudaron a despojarse de los andrajosos atuendos exteriores. Mientras se sacaba la lóriga y su acolchado, la mujer se arrodilló para desatarle las botas. Ambos colaboraron en quitar todo lo que el cimerio todavía llevaba puesto, y Conan quedó desnudo delante de la mujer. La lujuria ardía con fuerza y calor en su pecho. Negeba abrió los ojos como platos, con sorprendida admiración. El cimerio la aferró por los brazos. «Por Ishtar, bramó, quítate ahora mismo esa cosa de plumas». «Conan, me haces daño», gimió Echa. El cimerio la soltó. Negeba se tocó los lugares por donde la había agarrado. «Vaya cardenales me quedarán». La mujer sonrió, pestañó, le echó un beso. «Los llevaré como medallas de honor, pues me los ha infligido el hombre más fuerte de la tierra». «Desnúdate», dijo Conan con la garganta seca. «Oh, siento anhelo por ti», le prometió ella melodiosamente. «Pero tienes heridas, amado mío. La sangre, el sudor y la mugre amenguan tu esplendor. Deja que te lave, te unta y te vente, para que ya no sientas más dolor ni más fatiga. Entonces podremos entregarnos a nuestra alegría». «Como desees», dijo él y se sentó. Sin embargo, no permitió que la hacha quedara fuera de su alcance. Dejepa empapó un paño y le frotó lenta y sensualmente, y con ello le alivió de manera maravillosa, aun cuando acrecentara todavía más su deseo. Con los dedos que tenía libres, la mujer le iba peinando la cabellera. Conan casi lamentó que aquello terminara. Conan en jeva se apartó de él. Su mirada la siguió con ardor. Recortada contra la luz del día que entraba por la puerta, parecía una sombra de contornos dorados. Vio cómo se limpiaba ambas manos en la toalla manchada de sangre, sin duda para quitarse la mugre y los cabellos, y cosas parecidas. Sí, Negev había acertado con aquello. Luego le aplicaría medicinas calmantes del mismo modo juguetón. —¿A dónde vas? —le preguntó sorprendido. La mujer se hallaba a la salita. Su aflautada voz le respondió con sorna. —Me marcho. Se me ha ocurrido que no quiero hacer el viaje por tierra. Adiós, bárbaro. Conan se puso en pie. La mujer salió afuera. El cimerio agarró la hacha y salió en su persecución. El sol le deslumbró. Por unos momentos quedó casi ciego. Al recobrar la vista, se encontró con una calle vacía. —Por Cron, murmuró. Después de todo, esa bruja me ha tomado el pelo. ¿Por qué lo habrá hecho? Empezó a buscar sus huellas por la arena. Encontró pisadas superficiales, borrosas, pero Conan tenía ojo de cazador. El rastro se prolongaba por delante de las fachadas, hasta algunas yardas más allá. De Jepa se había marchado a paso ligero, y terminaba en una revuelta confusión, de la que sólo pudo concluir que había ocurrido algo extraño. Miró en derredor. En lo alto, un águila dorada volaba hacia el oeste. En todo lo demás, tanto el cielo como la tierra, y el infierno, que era Tayon, parecían desprovistos de vida. De Jepa sólo había querido burlarse de él. Había llevado la intención de hacerle daño, para luego, al ver sus precauciones, había decidido abandonar su intento. Conan no tenía ganas de pensar en aquellos asuntos. Eran demasiado siniestros. Tampoco quería contar a sus amigos lo que le había ocurrido. En cierto modo, había sido demasiado ridículo. De pronto se echó a reír, y descomunales gritos de alegría resonaron en las piedras, y se elevaron hasta el cielo. Se estaba riendo de sí mismo. Estaba riendo su desafío a todos sus enemigos. Estaba riendo de gozo, por haber conseguido el hacha que liberaba a los hombres. Estaba riendo por puras ganas, con desbordante vitalidad. Parecía que en Ejepa, al marcharse, se hubiera llevado también el mal humor que le atormentaba, desde hacía varios días. Y de nuevo era él mismo, Conan, el vagabundo, el guerrero, el mujeríaco. Se serenó al recordar. Se vistió a toda prisa y se marchó. El rubí refugía sus espaldas, olvidado. Los tallanos estaban atareados en su campamento, bajo la dirección amable pero firme de Darys. La muchacha vio al cimerio, se acercó a él y le informó en tono impersonal. Contando con tu aprobación, he dividido a los sobrevivientes en dos grupos. Uno es el de los tuyidos, con suficientes hombres robustos para que los escolten, hasta donde puedan ser atendidos apropiadamente. Estos se llevarán también a nuestros muertos, para enterrarlos mañana en la quebrada, donde hay rocas que nos servirán para erigirles túmulos. No podemos dejárselos a los demonios necrófagos. La segunda partida, por supuesto, consta de lo que todavía pueden luchar. Tiris me ha dicho que nos puede llevar directamente hasta Auzar. Ambos grupos tienen que estar listos para partir, dentro de una hora. Los ojos azules de Conan buscaron a los de la muchacha. El cimerio le agarró el talle con las manos y le dijo en voz baja, «Tú te has comportado magníficamente, hija de reyes, y yo he actuado como un bruto intolerable. No sé qué me afligía, mas ahora veo que te he agraviado y te pido perdón». «Oh, Conan», gritó Daris, sin prestar atención a quienes le miraban, se arrojó a sus brazos. Ahora puedes ser miembro del canal o apoyarnos mediante Patreon. Muchas gracias. Gracias a nuestros Patreons, miembros del canal y suscriptores por hacer posible que el canal siga creciendo. Si el video te gustó, por favor dale me gusta y suscríbete. Eso me ayudaría muchísimo.